Bueno, vamos a platicar ahora con el licenciado Eugenio López Garza, quien es director general de Fitch Ratings en México, una de las tres calificadoras más importantes a nivel mundial. Licenciado, muchas gracias y buen día. Oscar Mario, buen día. Tus órdenes. Bueno, dígame a manera de resumen, junto con Standard & Poor's, mantienen una nota crediticia para México en esta combinación de letras mayúsculas y minúsculas y signo de más y menos, triple B mayúscula más, con perspectiva estable. ¿Qué significa? Esa es nuestra opinión sobre el riesgo crédito que tiene la deuda mexicana emitida en los mercados globales. Hace unos minutos, platicadas con el doctor Aportela del bono que se acaba de colocar ayer, de euros a 30 años, y esta es una opinión que usa el inversor para tomar decisiones. Bueno, ¿cuál es su máxima calificación? Porque tanto ustedes como Standard & Poor's y Moody's utilizan la misma mezcla, repito, de letras mayúsculas y minúsculas, signos más y menos, pero para ustedes el triple B mayúscula más, ¿en qué escalón está? Mira, la probabilidad de riesgo crédito menor está asociada al nivel triple A, posteriormente está el nivel doble A, luego le sigue e implica mayor riesgo crédito, luego sigue A y luego triple B. Y en estas escalas tú puedes tener un nivel un nivel un nivel más fuerte que sería el triple B más o un poco más débil un triple B menos. Abajo de estos niveles tienes el rango doble B y luego entras a los escenarios de estrés de las C. Entonces, digamos, estamos dentro de las calificaciones altas en un lugar estable, por decirlo así, en términos muy llanos. Muy buen punto, Oscar Mario. Mira, la perspectiva es, al momento de asignar la calificación, recordemos que esta semana fue ratificada nuestra opinión del riesgo crédito, le damos una perspectiva. Y lo que nos dice es que no preveemos cambios en nuestra opinión, dado que lo que nos está diciendo nuestro comité es que vemos un equilibrio entre los factores de riesgo y los elementos positivos que fundamentan nuestra opinión del riesgo crédito del país. Claro, claro que son muchos factores, algunos críticos dicen, a veces hasta subjetivos, dependiendo del grupo de analistas, pero dígame dos de los que están en la categoría de riesgos y dos positivos para México, licenciado. Bueno, mira, tienes, como también lo comentaba el doctor Aportela, las políticas económicas disciplinadas que han generado una estabilidad macroeconómica, es un elemento muy relevante en la opinión que emite nuestro comité. Por otro lado, tienes el tema, por ejemplo, podría citar el nivel de la fortaleza que tiene la banca, en elementos que preocupan, podría citarte la alta dependencia que tiene el ingreso petrolero en las finanzas públicas, hoy teniendo el nivel del precio del petrolero como lo tenemos, o el bajo nivel de intermediación financiera, que podría ser otro argumento que podría poner en la mesa. Bueno, entonces, ¿con quién podríamos compararnos, licenciado, con base en todas estas condiciones que prevalecen al momento? Mira, pues tienes Irlanda, tienes Lituania, Tailandia, en el nivel de BBB tienes a un Brasil, a un Colombia, a un Panamá, a un Sudáfrica, un poquito mejor tienes a Polonia o a Malasia, más o menos en ese rango. Pues nos quedaríamos con Lituania, ¿no? Están mejor. Bueno, pero no estamos mal, pues. No, no estamos mal y la evidencia del bono que se emite esta semana es una ratificación, es un hecho donde el inversor extranjero confía en que su inversión le va a dar su rendimiento, lo comentabas con el doctor Aportela, y vemos, te digo, elementos positivos y elementos de riesgo. Uno de los elementos también que se debería destacar es el impacto que tendrán eventualmente las reformas estructurales en el crecimiento económico, y como contrapeso, uno de los temas que consideramos pendientes es precisamente el crecimiento económico que no se ha dado en los niveles que potencialmente requerirían niveles superiores de calificación. ¿Ustedes también consideran el famoso riesgo país? Sí, de facto este es el riesgo país. ¿Que estaría para ustedes distinto al que se considera como universal para México? Esta es nuestra opinión del riesgo crédito de México. Sí, porque en el riesgo país entran muchos otros factores en donde tiene que ver también, pues no sé, violencia, corrupción, credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los puntos adicionales a la tasa que pagan los papeles de deuda de una nación con respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Es correcto, de hecho, en el comunicado de prensa que emitimos esta semana, uno de los riesgos que citamos es la debilidad institucional del Estado de Derecho, que lo vemos reflejado en los niveles de violencia en ciertas áreas de nuestro país, y como citas tú, la corrupción. Bueno, y por ejemplo, hace un momento que hablábamos con el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, en relación a esto que ya se aprueba en la Cámara Baja, que es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué tanto peso le dan ustedes? Es un elemento de potencial de riesgo, en nuestro escenario base no consideramos que esa debilidad institucional genere un problema de gobernabilidad, sin embargo, sí es positivo el que el Congreso esté trabajando en marcos jurídicos, en donde esperaríamos ver la ejecución o la instrumentación para ver el impacto en este riesgo que vemos en nuestro país. Sí, porque, pues finalmente ustedes no se van con los planes o las buenas intenciones, sino con los hechos o la comprobación de las estrategias, ¿no? Efectivamente, con los impactos que provocan, por ejemplo, hoy podríamos citar lo que hemos vivido en los últimos años, en la actual administración, un cambio jurídico en diferentes áreas, lo que le hemos dado en llamar las reformas estructurales, y estimamos que este nuevo marco jurídico en diferentes áreas de nuestro país generará beneficios en el mediano y largo plazo que lo veremos reflejado en crecimiento económico y una mejora de la competitividad de la planta productiva del país. Entre los países latinoamericanos y la deuda que ustedes califican para cada o en cada uno de ellos, ¿cuáles serían los tres con mejores perspectivas de México hacia abajo, licenciado? De México hacia abajo tendrías, por abajo de México está Brasil, está Perú. Bueno, y arriba tendríamos solamente a Chile. Ah, bueno, pues estamos bien. Chile, México, decía usted, Perú y Brasil. Así es. Perdón, Chile, México... Chile, México, tienes a Perú, tienes a Colombia y a Brasil. Bueno, pues esa es buena esa información. Y finalmente, señor licenciado, para su calificadora, para Fitcher Ratings México, más que el problema al combate, más que el combate, perdón, o el problema a la corrupción, o el combate a la corrupción, sería en México se tiene que avanzar en relación a la impunidad, que se castiguen, se castiguen los actos de corrupción, porque dicen, y ustedes trabajan prácticamente en todas las naciones, en todos lados hay corrupción, pero México se distingue porque allí no se castiga. De hecho, es a lo que nosotros le hemos dado en llamar la debilidad institucional del Estado de Derecho. Lo que buscaríamos, o las evidencias de que el Estado de Derecho que se establece localmente, se ejecuta, es lo que aminoraría este riesgo de la debilidad institucional. Bueno, pues entonces ahí vamos con una estabilidad para Fitcher Ratings, y con el famoso, pues dicho japonés, del wait and see por lo pronto, ¿no? Efectivamente, vemos el equilibrio, como te comentaba, entre los elementos positivos y negativos o de riesgo en que se toman las decisiones nuestros comités, y pensamos que este equilibrio de elementos positivos y negativos hacen que el riesgo crédito se mantenga estable en el mediano plazo. Bien, licenciado Eugenio López Garza, director general de Fitcher Ratings México, gracias por su tiempo, ¿eh? Oscar Mario, a tus órdenes, buen día. Muy buen día. Gracias. Gracias.